Familia linda de Nuestro Mundo, ¿cómo están? Hoy nos encontramos celebrando el Día del Ejército de Guatemala. Es una fecha constituida que también es muy importante para la culturalidad y la economía de nuestra hermosa Guatemala desde 1871, donde Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios tuvieron la victoria en contra de Vicente Serna. Es así como nosotros vamos a conocer a una de sus tres fuerzas en esta mañana. Será la Fuerza Marítima, también está la Fuerza Terrestre y la Fuerza Aérea. Pero vamos a platicar con mujeres empoderadas que nos darán un testimonio excepcional de su vida para que usted pueda conocer un poquito más de ellas. Acompáñenme. 30 de junio, el Día del Ejército, el glorioso Ejército de Guatemala. Sabemos que está dividido en tres áreas, en las Fuerzas Aéreas, Terrestres y Marítimas. Y hoy nos encontramos en la dirección marítima. Y qué lindo poder compartir con nuestra Teniente de Fragata, Sara Navicho. Qué gusto compartir contigo. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, muy contenta de poder participar. Le damos gracias también por la oportunidad que nos dan de poder darnos a conocer, ¿verdad? A la mujer en el ámbito marítimo. Muchas gracias. Que es un verdadero desafío. Teniente, por favor, cuéntenos de pronto a toda la familia guatemalteca, a toda la familia que está en sintonía de nuestro mundo, ¿cuál ha sido su mayor desafío como mujer y estar en la base naval guatemalteca? Gracias. El mayor desafío que yo tuve, pues se podría decir que fue cuando estaba en el Comando Naval del Pacífico, cuando nos tocaba salir a navegar con mal tiempo, ¿verdad? Fue uno de los desafíos más grandes que he tenido. Y también cuando quizás nos mandaban a operaciones que realmente eran difíciles, ¿verdad? Entonces, y al mando de tripulación, solo de hombres. Entonces, algunas veces me mandaron con alguna mujer que me hacía compañía, pero la mayoría de veces, pues sí, era con tripulación únicamente de hombres. Y también otros desafíos siempre a bordo es que, pues hay que, a veces se arruinan las máquinas, hay que darles mantenimiento en alta mar o algo así, ¿verdad? Entonces, esas son las cositas que, pues, son difíciles, pero no imposibles, ¿verdad? Y muy bonitas experiencias también. En cada comando tienen una canción especial. Por ejemplo, los paracaidistas dicen, ¡ay, qué muerte tan sabrosa la que sintió! ¡Eso, muy bien! Bueno, por aquí se lo saben, pero quisiera saber cuál es la cancioncita que ustedes tienen en la base naval. Bueno, les voy a cantar un pedacito, no soy cantante ni nada, pero vamos a ver si me sale. El coro, el coro. Dice, cuando en la playa mi bella Lola, su lindo talle luciendo va, los marineros se vuelven locos que hasta el piloto pierde el compás. ¡Bravo! Es así como pudimos aprender, platicar y conversar con mujeres guatemaltecas, ejemplares de la base naval guatemalteca. Seguimos celebrando y conmemorando el Día del Glorioso Ejército de Guatemala. Ya regresamos con mucho más a nuestro mundo, tu mundo.